Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Revivados por su Palabra Revivados por su Palabra es un proyecto de cada día poder estudiar un capítulo de las Sagradas Escrituras. Ahora estamos con el complemento de Creed en sus Profetas. ¿De qué se trata este proyecto? Es que continuamos con la reflexión, el estudio de un capítulo por día pero lo hacemos enriquecidos con el Espíritu de profecía. ¿De qué se trata? Son los escritos que Dios le entregó por inspiración a Elena White para la Iglesia en el tiempo del fin. El tiempo en que estamos viviendo. Y para este análisis tenemos con nosotros al Pastor Bruno Razo. Bienvenido Pastor. Gracias Pastor. Es un privilegio poder analizar juntos con el Pastor Eber Piñeiro de Cano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia y de esta manera juntos profundizar en el mensaje de Dios hoy concentrados en el capítulo 7 del Libro de Números y algunas lecciones básicas que podemos sacar de este capítulo. Sin duda, este capítulo es interesante porque está hablando acerca de las ofrendas que se tenían que traer para la dedicación del altar. Se había ya construido el tabernáculo y ahora una de las partes del mobiliario del tabernáculo que estaba afuera en el atrio era el altar, el altar del sacrificio. Se lo había construido también con mucho detalle al igual que todos los muebles que estaban al interior de la tienda de reunión. Y era una fiesta, era un acontecimiento porque se iba a inaugurar el lugar donde se realizarían los sacrificios. Y se le pidió esta vez a los príncipes que trajeran ofrendas. Los príncipes habían traído ya ofrendas para la dedicación, para la construcción del tabernáculo. Ellos habían sido muy generosos, nos dice Levítico, y también en Éxodo se nos menciona que ellos habían traído bastante. El pueblo trajo y ellos mucho más. Ahora tenían nuevamente que traer una ofrenda para la dedicación del altar. Y se me ocurre una pregunta. ¿Estaban ellos obligados a hacerlo? Muy buena la pregunta. Y entonces voy a dar una respuesta en nombre del espíritu de profecía. Y la cita que queremos compartir con todos está en Patriarcas y Profetas y dice así. Para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes y costosos preparativos. Hacía falta gran cantidad de los materiales más preciosos y caros. No obstante, el Señor sólo aceptó ofrendas voluntarias. Un Dios generoso que ofrenda voluntariamente en favor de sus hijos. Entonces, ¿cuál es la ofrenda que Él va a recibir de nuestra parte? Una ofrenda que también sea generosa porque se inspira en el tamaño y en la calidad de su ofrenda en nuestro favor, pero que también sea voluntaria. De nada sirve un servicio forzado. De nada sirve una ofrenda bajo compulsión, bajo presión. Es la ofrenda que sale del corazón la que alegra a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no necesita mi ofrenda. El que necesita ofrendar soy yo. Si Dios es el dueño del mundo, Él no necesita mi ofrenda. Pero cuando yo ofrendo para Él de corazón, con alegría, porque reconozco que Él es dueño de todo, entonces esa ofrenda sirve para mí porque estoy admitiendo, estoy despojándome de egoísmo, estoy admitiendo que todo le pertenece a Dios. Y entonces esa ofrenda le agrada a Dios porque me hace bien a mí. La otra no le sirve ni a Dios ni a mí. Pastor, Dios nunca trabaja con el ser humano por coerción ni por presión. Hay el enemigo de Dios y es el enemigo de los hombres, de la humanidad, que Él sí trabaja por medio de la coerción, de la presión, fuerza, la voluntad de la persona para conseguir algo y para, bueno, hacerlo caer en sus redes. Pero Dios no es así. Dios espera que nosotros nos nazca, nazca del ser humano esa respuesta de amor porque Él ya lo dio todo en la gran ofrenda de Cristo. Así es. O sea, el enemigo engaña, seduce, mezcla para que pueda tentarnos, provocarnos, pero Dios no. Dios nos plantea con verdad, con honestidad, con integridad, nos muestra su amor. Entonces, espera de nosotros una reciprocidad en armonía con su conducta y su estilo para con nosotros. Queda muy bien establecido entonces por lo que nos ha dicho y este pasaje, aunque corto, es bien tácito, bien claro, ¿no? El Señor solo acepta ofrendas voluntarias. Así es. Sin embargo, hay una pregunta. Dios en el jardín del Edén, después del pecado, había pedido un tipo de ofrenda. Un tipo de ofrenda. Y nosotros vemos a dos ofrendantes. La ofrenda del uno fue acepta y la ofrenda del otro fue rechazada. Una persona que ofrenda a Dios, ¿puede hacerlo sin tomar en cuenta la voluntad de Dios? Muy bien. La primera característica es que sea voluntaria. La segunda característica es que yo lo hago de corazón, pero lo hago en armonía con la voluntad de Dios. Y ahora voy a leer la declaración del Espíritu de profecía del libro Obreros Evangélicos que dice así. No tiene libertad de dedicar a sí mismo cuanto le parezca debido. No debe prestar apoyo a los planes que tiendan a distraer de uso legítimo los diezmos y las ofrendas dedicados a Dios. Han de ser puestos en la tesorería del Señor y tenidos por sagrados para su servicio según la indicación divina. Entonces, volviendo al ejemplo del cual nace este principio, Caín y Abel. Dios pidió una ofrenda y la ofrenda que Dios pidió era la de un sacrificio, porque esa ofrenda ya comenzaba a ilustrar el gran sacrificio. O sea, había una pedagogía en el pedido, había una razón de ser. La planta, el fruto, los granos, no iban a representar lo que representaba lo que Dios le había pedido a través de la ofrenda. El valor de una vida. Claro. Y Caín, tal vez cuantitativamente hablando, tal vez hasta pudo haber dado más ofrenda que Abel. Pero Abel dio la ofrenda que Dios pidió. Pero lo dio de corazón, lo dio voluntario. Entonces, no es que lo dio por imposición. Aceptó el pedido de Dios, entendió el pedido de Dios y de corazón voluntario dio la ofrenda. Por eso es muy importante que nosotros lo demos de corazón, pero que armonice con la voluntad de Dios. Porque por algo Dios nos pide determinada cosa. En aquel momento tenía que ver con la ilustración plena del plan de salvación. Ahora bien, la cita dice, no tiene libertad. Parece que le está hablando a alguna persona que decía, no, no importa la ofrenda, yo estoy ofrendando a Dios. Y entonces parece que la recomendación está yendo a una persona específica que estaba con ese pensamiento, que es bastante actual. Dice, no, yo traigo lo que tengo y lo que puedo. Y el consejo de Elena Huayra, esa persona dice, no, usted no tiene libertad de dedicar a sí mismo cuanto le parezca debido. Claro, lo que pasa es que a veces podemos, cuando Dios pide algo específico, tenemos que ser específicos en la respuesta. Y cuando Dios espera algo general, podemos ser general en la respuesta. General es en la respuesta. Pero nosotros no tenemos derecho a modificar lo que Dios nos ha pedido, porque por alguna razón lo pide. Entonces, lo que sí tenemos derecho es si lo hacemos de buena gana o de mala gana. Y para que sirva, para mí, tiene que ser de buena gana. Insisto, Dios no necesita mi ofrenda. Dios no necesita nuestra ofrenda. Si la Biblia dice que Dios es el dueño de la plata, del oro, el mundo y su plenitud, todo lo que en él habita, todo es de Dios. Así que yo no estoy dando algo porque Dios lo necesite. Yo necesito darlo. Y para que me sirva, tiene que ser hecho de corazón, tiene que ser hecho voluntario, tiene que armonizar con la voluntad de Dios. Y entonces, Dios lo recibe con satisfacción, porque me hace bien a mí. Qué bueno, Pastor. Con esa idea, entonces, de dar a Dios lo que Él requiere, lo que Él específicamente ha pedido. Y también nos dice que pide nuestro corazón. Así que vamos a hacer una invitación a nuestros amigos. Dios quiere nuestra ofrenda voluntaria y también quiere nuestro corazón, nuestra vida, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Tenemos un mensaje importante para ustedes y luego retornamos. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así. Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención. Los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos vuelto, pero con un propósito. Pedir la bendición de Dios y lo vamos a hacer a través de la oración. Padre eterno que estás en los cielos, queremos ser agradecidos, queremos ofrendarte de lo que tenemos, de lo que somos, pero queremos hacerlo en armonía con tu voluntad y queremos hacerlo de corazón. Bendición, recibe, transforma, multiplica y utilízalo para bendición. Y bendícenos también para que podamos seguir siendo de bendición para los que nos rodean. Abraza fuertemente a cada uno de nuestros hermanos y amigos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Reavivados por su Palabra y Creed en sus Profetas. Nuestro próximo encuentro el día de mañana. Los esperamos.